Eso es lo que menos se tendría que preocupar en este momento. Lo importante es que el patrimonio... ¿Qué importa la chela? ¿Qué importa la chela? No, pero qué importa la chela... Es que no tendría que preocupar... No, es que él siempre me saca de quicio, papá. Ah, qué hermoso, ¿no? ¿Uno ganándonos el pan con el sudor de su frente? ¿Ustedes sacadas sin hacer nada? Sobrino, para un día al año que chambeas también, ¿no? Sí, pero es un día muy intenso, pues. ¿Qué demoros, ah? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamita! Estamos aquí todos reunidos, emocionados... Hablando del próximo matrimonio de la Grecia. Sí, sí, sí. Estábamos hablando de la chela que nos vamos a tomar. Sí, y los tangos prohibidos que vamos a bailar. Sí, todo va a salir bien bonito. Ajá, ajá. Y de la música no se preocupen, ¿ah? Ah, sí, porque va a ser en vivo. ¡Eso! ¡Eso! Y el servidor. ¡Ya, ya, ya! 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 Mentirosos. La Grecia se casó. Es el caso sin nosotros, viejo ¿Cómo nos han podido hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Señora Charo Señora Charo ¿Le pasa algo? Ay, Ioni Doña Nelly ya se enteró que la estuvimos engañando Pero... Doña Emperatriz le contó la verdad Mi abuelita es así Le gusta estar metiéndose en la vida y los demás No, hijito, no puedes culpar a alguien por decir la verdad Bueno, ella vio lo que estaba pasando y le pareció injusto Por eso le dijo la verdad En realidad fuimos nosotros los que le estuvimos mintiendo todo este tiempo ¿Y mi abuelita Nelly cómo está? En ese momento debe estar culpando a toda la familia Cállate Palomita, tranquila Felicita Mamita Mamita, déjame explicarte Las cosas no fueron como tú imaginas No hay nada que explicar No estuvimos presentes en el matrimonio de mi nieta Sabían que era el día más esperado Para mí y para tu padre Sin embargo, hicieron Todas nuestras espaldas Ignorándonos por completo Pero, pero viejita Escúchame ¿Qué, qué, qué podíamos hacer? No podíamos comunicarnos contigo Y la señora Fracheca ya tenía todo listo ¿Eh? ¿No tuvieron mejor idea que, que darme una excusa estúpida? Abuela, no sabíamos dónde se habían metido, pues Pero, Joelito ¿A dónde más podíamos escondernos, pues? ¿Estuvieron en Chalhuanca? Sí Viejo En este momento vamos a un camposanto Y compramos dos tumbas contiguas Y que estos desdichados nos tiren tierra Ay, caray Creo que llegó la hora de los héroes ¿Qué cosa dices? Nelicita Ellos no tienen la culpa de nada Fue a mí a quien se le ocurrió la idea La idea de casar de nuevo a la grisicita Pero en la fiesta de Bamba va a haber chela, ¿verdad? Sí Claro que sí ¿Va a haber chela? Sí Ah, perfecto Entonces no me opongo a todo esto de engañar a tu vida Y tú, cuidado con abrir tu bocota ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Qué? Le voy a decir al Iván que te saque del equipo ¿Harías eso? Sí No te preocupes, no voy a decir nada Aunque la grisicita esté casada Creo que para mí va a ser una dicha verla llegar al altar A propósito, ¿y cómo hicieron con el padre Emanuela? ¿Cuánto billete le bajaron para que atraque? Amor del señor Dios, nadie bajó billete El padre Emanuela entendió perfectamente que la vida de mi mamita corre peligro Todo tiene que salir bien bonito Mi palomita está muy ilusionada ¿Y ustedes creen que el huchito así, tuyidito, podrá acompañar a Grace hasta el altar? Tiene que hacerlo Y ya dejemos de estar hablando de este tema Porque en cualquier momento sale mi mamá y se da cuenta ¡Shh! Ya Ya Como si no pasara nada ¿Tuyidito? ¡Déjale cuestionar! Es que no puede caminar, puede estar Sí, 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 está bien lo que dice Por eso digo pues ¡Silencio! No sabía el reto Doña Nelly Este año Ha sido el peor de todos los que he vivido en mi vida ¿Y sabes por qué? Porque descubrí que para mi familia Poco o nada importó El matrimonio de Grace Es la prueba de ellos ¿Sí? Para ustedes yo ya no soy nada Soy un mueble Quizá he muerto y estoy enterrada hace mucho tiempo ¿Cómo se enteró? ¿Cómo me enteré? La mamá de Reina Sí Ella me lo dijo Ella Que debería ser mi enemiga natural Tuvo la valentía De decirme De decirme lo que ustedes no pudieron ¿Por qué me mintieron, Charo? Doña Nelly, Doña Nelly Yo quería decirle la verdad ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que no me iba a entender ¿Y si sabías que yo no iba a entender ¿Por qué casaron a la Grace? Es que Grace tuvo un accidente Gracias a Dios no fue nada grave Entonces Los chicos decidieron adelantar el matrimonio Y de paso La Francisca se dio el gusto de alejarme En el día más importante para mí El día del matrimonio de mi nieta Del cual yo no tengo ningún recuerdo ¿Por qué no? Mi familia decidió Decidió que yo no estuviera Porque para ustedes yo ya no existo No teníamos cómo comunicarnos con usted No hay nada que pueda justificar Lo que me han hecho Encima vengo y me mienten Jamás imaginé Que podrían hacerme algo así ¿Dónde está mi nieta? ¿Escondida en la casa de la Francisca? No Está de luna de miel Fue un matrimonio de cuento ¿Te ensuello? ¿Sí o no? Fue muy bonito, doña Nelly Y yo no estuve allí Porque mi familia Así lo decidió Porque para Para ustedes yo no existo ¿Dónde están los otros traidores? ¿Para qué te pregunto a ti? Si igual me vas a mentir Eso es lo que menos se tendría que preocupar en este momento Lo importante es que el matrimonio ¿Qué importa la chela? ¿Qué importa la chela? No, pero ¿qué importa la chela? Es que no tendría que preocupar No, es que siempre me saca de quicio Ah, qué hermoso, ¿no? ¿Uno ganónos el pan con el sudor de su frente? ¿Ustedes sacó sin hacer nada? Sobrino, para un día al año que chambeas también, ¿no? Sí, pero es un día muy intenso, pe Queda de muerto Mamita Estamos aquí todos reunidos, emocionados Hablando del próximo matrimonio de la Grecia Sí, 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 estábamos hablando de las chelas que nos vamos a tomar Sí, y los tangos prohibidos que vamos a bailar Sí, todo va a salir bien bonito Ajá, ajá, y de la música no se preocupen, ¿ah? Ah, sí, porque va a ser en vivo ¡Eh! 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 Se casó sin nosotros, viejo ¿Cómo nos han podido hacer esto? ¿Cómo? Señora Charon Señora Charon ¿Le pasa algo? Ay, Ioni Doña Nelly ya se enteró que la estuvimos engañando Pero... Doña Emperatriz le contó la verdad Mi abuelita es así Le gusta estar metiéndose en la vida de los demás No, hijito, no puedes culpar a alguien por decir la verdad Bueno, ella vio lo que estaba pasando y le pareció injusto Por eso le dijo la verdad En realidad fuimos nosotros los que le estuvimos mintiendo todo este tiempo ¿Y mi abuelita Nelly cómo está? En ese momento debe estar culpando a toda la familia Cállate Palomita Tranquil Felicita Mamita Mamita, déjame explicarte Las cosas no fueron como tú imaginas No hay nada que explicar No estuvimos presentes en el matrimonio de mi nieta Sabían que era el día más esperado Para mí y para tu padre Sin embargo, hicieron Todas nuestras espaldas Ignorándonos por completo Pero, pero viejita Escúchame, ¿qué, qué, qué podíamos hacer? No podíamos comunicarnos contigo Y la señora Fracheca ya tenía todo listo ¿Eh? ¿No tuvieron mejor idea que, que darme una excusa estúpida? Abuela, no sabíamos dónde se habían metido, pues Pero, Joelito ¿A dónde más podíamos escondernos, pues? ¿Estuvieron en Chalhuanca? Sí Viejo En este momento vamos a un camposanto Y compramos dos tumbas contiguas Y que estos desdichados nos tiren tierra Ay, caray Creo que llegó la hora de los héroes ¿Qué cosa dices? Nelicita Ellos no tienen la culpa de nada Fue a mí a quien se le ocurrió la idea La idea de casar de nuevo a la greicicita Les dije que no te dijeran nada Sabía cómo te ibas a poner si te enterabas Que la greicicita ya se había casado ¿Pretendías que yo viva engañada toda mi vida? Temía por tu vida, Palomita ¡Mi vida no importa! Lo único que importa es que ustedes Ustedes me engañaron Me ignoraron Se olvidaron de mí Oh, mami Nosotros estábamos muy tristes de que ustedes no estuvieran en la boda de la greicicita Pero no teníamos otra opción Mentira 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 A ustedes no les interesaba No les importa nada Gilberto y yo Somos un par de viejos que ya no contamos para sus decisiones Ufff 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 Ustedes ya no son mi familia Acabo de darme cuenta que estoy sola en este mundo Abuela, abuela, lo hacíamos para que tú puedas ver a la greicis casándose O sea, lo hacíamos por ti, ¿no? Lo hacían para que yo no moleste Lo hacían por pena Y la pena La pena es el peor sentimiento que puede tener un ser humano Y mucho más Viniendo de su familia Esto que han hecho Es muy doloroso para mí Esto que han hecho no lo voy a olvidar nunca ¡Nunca! Dios, ay Bueno Al final no me quedó muy claro, ¿no? ¿Vamos a comprar la chela o no? ¿O no? Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Amén